Ahora somos Papas Unidos, nosotros venimos a esta marcha e hicimos varias marchas más reclamando por la educación de nuestros hijos. La verdad que la intención nuestra no es estar trabajador contra trabajador, entendemos la situación que están viviendo todos los trabajadores, tanto los docentes, los alumnos, los jubilados, judiciales, y toda la administración pública, por eso estamos acá en apoyo. Y la verdad que nosotros queremos una escuela pública y unos establecimientos dignos porque no solamente estamos por el tema de las clases, sino también por el tema de que los establecimientos estén adecuados, porque si se resuelve este tema de que vuelvan a clases, muchos de ellos no van a poder volver porque lamentablemente no están dadas las condiciones de edilicia para que vuelvan a nuestros establecimientos. Así que por eso es la lucha de los padres, para que puedan volver a la escuela y aparte una escuela pública y digna.